Buenas, bienvenidos al canal de Simster Twin, soy M y ella es L y vamos a jugar al Trash Bandicoot. Hola, por cierto, que no he dicho nada. Hola, otra vez. Bienvenidos al canal de Simster Twin, soy M, ella es L. Ha saludado ella primero porque yo estaba configurando el micro, sin más. Mirad el compelo, eh. Aún se me hace raro verlo así. Aún se me hace rarísimo verlo así. En este juego, porque ya no me acuerdo si ya, o sea, me acuerdo del antiguo, pero este, yo lo he probado, pero no me acuerdo ya. En este sale el bonus. Como la parte de esta bonus. Es el remake, es el primero. Sí. Sí. Vamos por la izquierda, yo que sé, he elegido un al azar. Pues no, nos vamos por aquí, un momento. Pues no, nos vamos por aquí. Y ahora no sé si lo estoy viendo bien o lo estoy viendo con delay. No sé qué estoy viendo. Así esencia. Ah, me faltan esas de ahí. ¿El qué? ¿Las cajas? Sí, sí, sí. Sí, sí, es que puede que tenga yo mal la configuración del sólido. Ahí me ha faltado una. Tengo que mirar si tengo puesto de... Pues no, me he cogido todas. ¿Qué puta caja me falta? No, y ponen 49 de 49. Joder, no me rayes. Coño. El, el, el... Está como... ¿Esa llave? ¿De dónde ha salido esa llave? Pista, gira sobre las cajas de TNT, es mortal. Ajá. Ahora lo oigo. Por fin. Joder, me ha costado, ¿eh? ¿Qué era? Eh, no sé. Porque lo he vuelto a dar y ya está. ¿Sabes? Simplemente. Ok. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuánto te acuerdas del Crash 1? Bastante. Bastante porque jugué en su momento a esto, a este. Después de que lo sacara. Es ahí está el gol. Sí, sí. Antes te lo digo, antes sale. Ojo, me acuerdo en pequeña que era como... Como si me costara muchísimo este juego. Tirar un, un alerta, a ver si se oye. Vale. No se ve. No se ve. No se ve. Ahora. Hay una ahí arriba. O el delay. Es imposible llegar ahí. Claro, necesitas... Es cuando... Esto. Conseguía. Claro. A ver, tampoco te creas que yo soy super perfeccionista de hacerme el 100%. O sea... Mierda. Ups. Eh, no... 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 No se veía de hacerme el 100%. Y veo que tú tampoco. Porque tiras un montón de manzanas. Bueno, las manzanas son lo de... O sea, no es que sea lo de menos, pero... Pues a veces se me va alguna manzana, sí. Coño. Bicho. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya la va a liar. La va a liar en 3, 2... Estaba clarísimo, clarísimo. No se por qué he pensado. Sí, sí, se puede, ¿sabes? Sí, se puede, seguramente. Pero también es un poco... Es una trampa, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Claro que es una trampa. Es la manzana. Y cuando está cerca, qué gorda se ve. ¿Ves que hay niños que comieron manzanas? Igual que hay niños que comieron manzanas gracias a Death Note. O sea, bueno, no como las primeras que comieron manzanas, ¿no? Pero... ¿Qué es el antojo de manzanas? ¿Subió el este de manzanas por Death Note o qué? No, pero seguramente hay mucha gente que empezó a comprar y a comer manzana roja por Death Note. ¿Tú crees que hay niños que comieron manzanas por el antojo de manzana del caso Bandicoot? Puede ser. O sea, de todas maneras, o sea, por ejemplo, a mí la manzana que más me gusta es la roja porque me gusta la arenosa, la dulce. Yo sé que a la gente no le gusta esa, pero... A mí tampoco. No, pero a mí es la que me gusta. A ver, que para mí parecen peores, o sea, me parece más complicado. Los bonus, este no, ¿sabes? Pero cuando... Justo el primer bonus. Claro. ¿Eh? ¿Que se la lleva? Sí, se la lleva a corte. Pues... ¿Quién es esa señora? ¿Dónde está? ¿El vídeo previo de la hermana con el ordenador? No, porque eso es el siguiente. Ah. Esta no es la hermana, en esta no existe Coco. Es verdad. O sea... Y sí, sí, hay un vídeo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Un vídeo, míralo. 37, 43. Me cago en mi vida. No sé, ahora lo he visto hace un rato y no me acuerdo. Joder. No sé qué. No sé qué y no sé cuánto. Yo qué sé. Yo qué sé. Salía cortes y pasaba algo. Yo qué sé, no. Decía que tenía que encontrar las femas, ¿no? Sí, algo de eso. Miradlo en internet. No me preguntes a mí. Joder. No me preguntes a mí que lo he saltado. Prácticamente. Sí, ok. Por eso no me he enterado. Ay. Estos son los más guays. Y también los más jodidos. A mi parecer. Estos te parecen los más guays. A mí que me gustaban los de cuando montabas. A esos también molaban. Pero estos a mí me parecen los más guays. La música. Sí, la música sigue más o menos un patrón en todo. Pero la música de estos me parecía como la hostia. Y me parecen los más jodidos. No sé por qué. Quizás porque lo ves desde esta perspectiva. No tengo ni idea. La música sigue siendo la hostia. O sea, porque sigue siendo la misma banda sonora. Y eso hace que sea maravilloso. Ah, pero este no es, ¿no? El de subir todos los... Más adelante será. Ay. ¿Sabes lo peor? Que si esto lo subimos a YouTube. Seguro que el copyright de ese... Porque es como... Solo del... Yo, yo, yo... Sí, y del Overcube había cachos como... Con letra de la música. Un poco de este estilo. Que... Que los... Que dijo no. Que dijo no. Que dijo YouTube. Por ahí no. No. Sí, pero... No. Te has liado tú sola. No, no, ya no puedes. Si me mato. Mira la tortuga pa' eso. A ver dónde... Dónde empiezo. ¿Qué? A ver... Me parece fatal. ¿Es ahí? ¿O es el siguiente? Es el siguiente. Pero bueno, ya coges práctica para... Sí. Ya está. Ahí estamos. Pero has perdido la máscara que ya llevabas por matarte. O sea, que te has servido para dar la silla de esencia. No pasa nada. Mi vida está llena de decisiones absurdas. ¡No! ¡Joder! Me la va a saltar. Sigue ahí, sigue ahí. Si no, si la máscara seguirá ahí. No me acuerdo cómo eran estos. Tienes que saltar encima, ¿no? Saltarles encima o esperar a que estén dando la vuelta. Pero si se queda ahí, sí. Saltarles encima. No, es que se va a quedar ahí. Ya te lo digo. No sé por qué pensé que era aquí, ¿eh? Pero no es aquí, mira. Saltale encima. Si puedes. ¿No? Joder, que le doy a saltar y no me lo pilla cuando estoy justo ahí en el borde. Le doy. ¡Ay, Dios mío! De mi vida y mi corazón. Venga. ¿Has decidido tú este juego? Por supuesto. Ahí. Bueno, algo compensa, ¿no? Todas esas vidas perdidas. No sé ya hasta qué punto compensa. Ahí viene el señor. Venga. A ver, señor, ¿quiere venir aquí? No. Te está vacilando, ¿eh? Ya. Voy a esperar. Voy a tomar mi tiempo. Ya está. En este class metieron un... Creo que era una pantalla. Creo que era una o dos. Pero bueno, no pondría mi mano en el fuego. Así que diré que una. Una pantalla que era eliminada del class original porque era muy difícil. Y es complicada, ¿eh? A ver. Yo pensando, si queremos todas las cajas, ¿cómo lo hacemos? Pues así no. A ver, esto la puedo coger así. El problema es que si salto... Ahí. Pero no, porque luego no vas a poder saltar para otra hora. Ahí, ya está. Ahí, ya está. Ahí está. Sinceramente, y lo siento por lo mal que va a sonar, no te veía capaz, ¿eh? ¿En serio? O sea, ¿de qué coño vas? Lo siento mucho, sinceridad. Cojones, ¿pajas? No te veía capaz, por favor. Ocho cajas, pues nada, que nos llegan encima, venga. Oh, estos, estos también me encantaban. La rueda, el de Indiana Jones. La rueda dice, la bola, la bola. La bola, eso, la bola. No sé por qué es la rueda. Lo que tú digas. O sea, esto mira ya. O sea, corre. Mira la cara que tiene, ¿eh? La cara que tiene. Los momentos de descanso, ¿eh? Que te dan ahí. Hombre, por supuesto. Entre bola y bola. Bueno, y el checkpoint. No he podido coger esa manzana. Es un timo, es un timo lo de las cajas. Porque puedo romperlas, pero no puedo coger la manzana. No te da tiempo. Uy, que no me esperaba yo esa. Ahí. Ya no me acordaba yo de esto. Sí, pues cada vez más complicado. Ya, y las manzanas a veces te mienten. Bueno, las manzanas no te mienten, están ahí. Te mienten. Ah, dices de ir por el camino. Claro. Ya tú decides si quieres arriesgarte. Por favor, ¿quién ha hecho esto, eh? ¿Quién ha sido el loco que ha hecho esto? La construcción dice. Sí. El loco que ha decidido que bajara hacia abajo. Lo de la llave a mí me desconcierta muy fuerte. No tengo ni idea de dónde puede estar, ni nada. O sea... No lo sé. Ya, no he visto ninguna llave en ningún momento. Por lo menos los... Los... Oh, aquí pone que hay niveles secretos. Pone para desbloquear Worldhog. En el primer nivel tenemos que ir a la segunda isla al nivel llamado Sunset Vista y encontrar unos iconos de la cara de Cortex. Una cosa loquísima. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo qué sé. Yo te digo lo que hay. Te digo lo que pone. Ya, ya. Este... Es que no me acuerdo ni de cómo se veía en el... O sea, en el juego de verdad. O sea, no es como que este... Este te mentira. O sea, parecido. Bastante parecido, de hecho. Solo que peor. O sea, no sé cómo quieres que te lo explique. Ya, ya, ya. Lo entiendo. Tío, está... O sea, puedes andar por ahí. No mientas, Crash. La novia nada sexualizada de Crash Bandicoot de la que nunca se supo nada más, tía. Ya, eh. Justo hace un segundo hemos hablado. Es como esta señora que no se sabe nada de ella. De dónde ha salido, sí. O sea, ya... O sea, primero fue como bueno, pues salió de la nada porque tampoco te había un contexto ni nada. Pero luego meten a la hermana y todo, ok, la hermana es recurrente, pero esta señora no. No es su prima, es la hermana. Ah, eso, la prima. Bueno, no, yo creo que es la hermana. No estoy segura. A ver. Coco, Coco no es la prima de Crash. No lo sé. Es que a lo mejor no es ni la prima ni la hermana porque en realidad son animales que Cortex, ¿no? Pero no sé. Vale, voy a buscar. Yo creo que era la prima, ¿eh? No sé por qué pienso que era la prima. La amable hermana menor de Crash. Coco. Sí, pues se pone en la wikia. Es familiar, pero no sé si prima o su hermana, ya, ¿eh? Pues ya sabemos que es su hermana. Y luego esta. ¡No! ¡La vida! ¡Una vida te queda! ¡Una! Ya, y se me ha ido otra. Ah, no, 16. Has cogido una. Calla, que he cogido una. Te quedaron huevo de vidas. Sí, sí, sí. Una de las dos que había. Sí, sí, sí. Queda un queda. Todo va bien. Todo va bien. Sí, como yo como capitán del malotrauma. Que de vez en cuando recuerdo que todo va bien. Este era un boss, ¿no? Eh, sí. Sí, míralo. Lo recuerdo más bajito, pero bueno. No. No. Esto no vacilao. No son como, ¿sabes? Y no me acuerdo cómo iba. Papu, papu. Otro tipo de juegos me han... Claro, no. Tú tienes que esquivar hasta que llegue un momento en que le podrás dar. Ah. Ahora, ¿no? ¿O no? No. Uy. Todos son nombres así. Sí, claro. No. A lo mejor le tienes que saltar encima. No. Ah. Sí, ¿no? Sí. Claro, es que... Claro, yo decía... Es que digo... Digo, no puedo hacer nada. En serio. Que no la atinaba. Ya. A ver, cuando eres más pequeño, ¿no? Esto es como... O qué complicado, ya. Ya está. Mira, yo mientras voy a enseñar mi camiseta. Me llama Kat, pero... Ay, la gracia de esta camiseta es... Que tiene orejitas. Por la razón, sedata. Él va lo a poner. Así que sí que sí. Conoc Cara. ¿Sí?